Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Parece que pasó un horario al lado de la avenida. Se cayó, como que se desvalló. Sí, mira, vamos. ¡Muchas gracias! Y se ha tomado su tiempo y ha tomado espacios de su tiempo libre precisamente para poder ayudar a los demás a mejorar, cosa que es muy importante, que eso habla mucho de usted como docente. Excelente persona de mí, un gran aprecio y respeto hacia usted. Yo no trabajo un solo día en mi vida. Yo nací para esto y quiero seguir haciendo esto para ustedes. Muchas gracias, chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!